Oye, aplauso para el público. Y después de esto empezará lo bueno, 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 porque ahí dentro he visto cositas que... He visto cositas que a las chicas les van a gustar. Y cositas que a los chicos nos van a gustar más. DJ, pónmela. ¡Esa clave! ¡Ay, caramba! ¡Qué sabor! ¡Y qué armonía! ¡Sin duda alguna! ¡Este sábado me recuerda a Cuba! ¡Mezcla de africano con español! ¡Creador del son! ¡Que hoy me llaman salsa! ¡Creando confusión! ¡Solo con falta de información! ¡Pero para eso aquí estoy yo! ¡Esperna me invitó para aclararte bien tu mente! ¡Y si de repente y si el plafemal la rumba te voy a dejar para que no te quede duda! ¡Que esta música nació en Cuba! ¡Fue lo de Uruguay! ¡Cog, go, go, go! ¡De dónde vengo yo! ¡Iro de Chambora! ¡De la tierra y de fe! ¡Defrendiendo mis raíces vengo yo! ¡Ay, que fue! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Otra huequita de derecha Se abrimos atrás Y le tocamos en el lado al compañero Eso es A la cadera Y le tocamos en base Y mira Eso es El menor de la cadera Y abajo 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 Son dos Son dos Son dos Son tres Que te hagan Tres Otras tres Abre para William Abre para William De aquí Abre Tiene el palo para arriba Abre para arriba Abre para arriba la clave la esta rumba si que tiene sentimiento de maná es verdad que la compuso la clave la llama la rumba donde hay o en mi canal dile listo si lo ves que nos devuelva la estilla oye si Italia está malísima que yo voy a tener tremendo pasillo vamos a ver vamos a ver pero que vuelve a estar pero que reggaetara la rumba de Cuba esto es de que estar para que tú no baile para que tú no voces para que no mires no te sofoques pero que vuelve a estar pero que reggaetara oye muchísimas gracias fuerte aplauso aplauso para esta gente que no ha sido nada fácil aplauso para los chiles aplauso para los chiles ¡Vamos! ¡Vamos!